El Merit Santelmo ofrece alojamiento en el moderno barrio de Santelmo, una ubicación céntrica en Buenos Aires. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones del Merit Santelmo son amplias y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, escritorio, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. El bar de la Tmerit Santelmo sirve bebidas y aperitivos. Hay recepción 24 horas y centro de negocios de uso gratuito. El hotel está a 400 metros del Cabildo, a 600 metros de la Plaza de Mayo, a 800 metros del Obelisco y a 7 kilómetros del Aeroparque Jorge Neudel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.